Eh... ¿Ven esto? ¿Ven esto? Bueno, yo no les quiero avanzar nada de la sorpresa que hay, ¿vale? Solo pido que por favor, si se escucha mal, no se oye, no se ve bien, o lo que sea, avisen. Pero estén pendientes de esto que tengo en mi mano, que como podrán comprobar, es un micro. Es un micro que obviamente no está conectado a nada. Pero quiero que no lo pierdan de vista. Quiero que no lo pierdan de vista porque tenemos un regalito para Miriam. Siempre tenemos un regalo para Miriam, que por si alguien no lo sabe, el directo que tenemos ahora es con Miriam Rodríguez. Está ahí fijado, como me gusta a mí. Fijarlo aquí para que nadie se pierda con quien estamos. Yo estoy... Yo estoy un poquito nervioso, es decir, porque tengo un regalo que le quiero hacer, que espero que le haga ilusión. Miriam ya está adentro. Miriam, te voy a aceptar, pero por favor, solo una indicación. Miriam, no hables. No digas nada cuando te acepte y ya estés conectada en el live con Jazz. Por fa, a ver si te gusta lo que hemos preparado. Te voy a aceptar... Bueno, te voy a aceptar siempre que el icono de Instagram me lo permita. Eso, ¿eh? Añadir. Se nos ha pasado ya en Jazz. No queda otra. Hay que asimilarlo. Así somos y así hay que querernos. ¿Preparado? Voy. Siento un vacío por dentro. Un vacío por dentro, Miriam. No sé cómo decir. ¿Decir el qué? Se terminó. Que ya no estás en mi sueño. Y que tu amor de mí se perdió. Miriam, quiero que ahora te vengas conmigo de estribillo y lo cantes, por favor. ¿Dónde está mi lugar? ¡Me quiero arriesgar! O sea, Miriam, es que uno no tiene un live con esa artista a la que canta todos los días en la ducha. ¡Oh, qué bueno! Me pongo el micro porque ya que tú tienes uno, pues yo también quiero. ¡Hombre, por supuesto! Cari, ¿cómo estás? Pues muy bien. Aquí estamos. Viviendo esta situación un poco rara, porque es rara. Pero bien, estoy contenta, la verdad. Y sobre todo me siento, te diría que, liberada. Bueno, ya voy a dejar la bromita del micro porque pasa. Te diría que me siento, pues eso, liberada, porque llevaba unos días de caos mental, de incertidumbre, de dudas, de todo. Y ahora mismo me siento bien, me siento contenta, me siento feliz y ya está. O sea, ya me siento, eso, liberado. Oye, Miriam, antes de entrar en materia, es verdad que lo están comentando, yo te veo un poco mal, te veo un poco pixelada. ¿Tú me ves bien a mí? Y ahora, es que va la red fatal hoy. Miriam, lo estás solucionando porque suena crack. ¡Ahora te veo estupenda! ¡Estupenda, madre mía! El Pixelabigi evolucionado a la gran Miriam Rodríguez. ¡Jo, es que es el wifi que se está cayendo hoy muchísimo! No te preocupes, es normal, pero es lo maravilloso que tiene la tecnología, que nos permite hacer un tipo de iniciativa. Bueno, ella, bueno, ella que se me viene arriba. Me encantaría caerme, ¿sabes? ¡Venga, hasta luego! Oye, he sido puntual porque, no sé si te acordarás, en los premios 40, cuando estuvimos en la alfombra roja, hablamos de que nos gustaba mucho la puntualidad y que odiábamos a la gente que era impuntual. Aquí estoy. Muy importante. A mi hora. ¡Ole! Así como tiene que ser. Mira, has lanzado un álbum en plena cuarentena. Si eso no es de Leona, ¿entonces el qué? A ver, yo creo que en esta circunstancia que estamos viviendo, que a mí se me planteó la oportunidad de, bueno, pues de decisión, de decir, si quieres aplazarlo, pues se aplaza, ¿no? Sobre todo, hacerme sabedora de los pros y los contras, de la situación real que había, pues evidentemente no era el lanzamiento que yo tenía en mi cabeza, lanzar un disco desde mi casa. Pues muchas cosas, pues como podía ser la presentación a medios que teníamos planeada, pues muchas cosas que se hacen cuando tú lanzas un disco que a mí me hacían muchísima ilusión, pues obviamente eso no lo iba a ver lanzándolo desde casa. Pero yo creo que, sobre todo en el momento en el que estamos pasando y por el compromiso que yo tenía con mi trabajo, con la música y con las personas que están ahí, que yo ya les había dicho que el día 3 esto salía, al margen de todo tipo de estadísticas, números y cosas que parece que siempre están ahí cuando lanzas un disco y es de lo primero que la gente hace eco, pues para mí, que al margen de todo eso, primero es la música. Entonces, siendo consciente de todo, yo tomé la decisión de seguir adelante porque creo que en estos momentos todavía la música es más importante y la necesitamos y no se debe parar. Entonces me parecía injusto que por el simple hecho de no poder hacer un lanzamiento, quizás a lo grande, por así decirlo, pues frenásemos todo. Porque, pues no sé, me parecía como salir corriendo de repente de una situación que creo que es innecesario porque es simplemente el hecho de compartir música, poder, que estemos tú y yo aquí hoy hablando de ella y que la gente la pueda escuchar y ya cuando esto se levante y podamos salir de nuestras casas y podamos hacer firmas de discos, pues la seré encantada. A mí, qué más pena que me está dando que no puedo... Perdón, la batería. No te preocupes. Que eso, que a mí me encantaría hoy poder estar firmando discos como estaba planeado y todo, pero... Simplemente por el hecho, ¿no?, de estar viviendo esta circunstancia que suficientemente dura está siendo. Eso es. Oye, te alaba todo esto que además por mirar por tus fans has sacado tu nuevo álbum de forma digital, pero además demuestras, porque yo llevo mucho tiempo escuchándote decir que hasta que no lo tuvieras como todo bajo control y que no estuvieras a gusto contigo misma, no ibas a sacar ese segundo álbum. Y yo, siempre que te oía escucharlo, me preguntaba, ¿pero qué era lo que quería tener bajo control? Ya ella no produjo su primer disco, no... Me llamaba a mí la atención, ¿qué era lo que te faltaba a ti por estar del todo, 100% contenta con tu trabajo? Pues mira, absolutamente todo. Desde... Bueno, te diría que hubo canciones que regrabé. O sea, en el último momento me volví a meter al estudio y las volví a grabar. Me di mil vueltas a todo. A la portal, al diseño, al libreto que va adentro, a cómo hacer, ¿no? Yo al final estuve desde la composición de las canciones, la producción, hasta absolutamente todo. A nivel diseño, pues escribí las letras, o sea, todo, 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 absolutamente todo. Está como yo quería que estuviera. Entonces, no me daba miedo el hecho de lanzarlo en esta situación, porque por lo menos el trabajo, la satisfacción de haber hecho lo que yo quería y como yo quería, ahora ya me daba... No me daba igual, pero era como, bueno, esto está para lanzar, ¿no? No quiero esperar más porque ya hice esperar mucho tiempo a la gente. Les hice ver cómo trabajaba, cómo estaba involucrada en todo este proceso. Les dejé pistas cada día en las redes sociales que ahora veo cómo las identifican, cómo van uniendo cabos. Y entonces, cuando ya uno está tranquilo con el trabajo que hizo, está satisfecho, pues yo creo que es lo más importante. Y en mi caso era estar tranquila y satisfecha a nivel musical, pues todo, desde las producciones, las voces, luego a nivel arte del disco, que todo estuviera como yo quería. Pero una vez eso está, pues uno ya hizo su trabajo y ya, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Adelante. Sí, mira, uno de los comentarios más repetidos que hay por aquí es que es un discaso y es verdad, yo también lo creo, ¿eh? ¿Tú te notas que has evolucionado con respecto al primer disco? Sí, mucho. Yo creo que, a ver, esa evolución yo creo que también es inevitable, ¿no? Que a medida que pasa el tiempo vas creciendo, vas aprendiendo, te vas rodeando de gente que te ayuda a aprender también. Este proceso te enriquece a todos los niveles, a nivel artístico y a nivel personal. Es inevitable que en un proceso de trabajo de tanto tiempo, porque yo la primera canción para este proyecto la escribí en febrero del año pasado, que no está ni siquiera en el álbum, al final se quedó fuera, pero, por ejemplo, que hablen, la escribí en marzo del año pasado. Es inevitable que en un margen tan largo de tiempo no te pasen cosas, no haya contratiempos, no haya veces que no vayas a remar en contra todo lo que te viene y no te haga aprender. Entonces, inevitablemente, pues maduras, aprendes a salir de cosas que quizás en un primer trabajo te pillaban de nuevas y no sabías. Entonces, también me hizo mucho aprender el hecho de haber tenido un primer trabajo y la suerte de hacer una gira de 44 conciertos, conocer a mi público, compartir con ellos mi música y saber... Yo creo que hay un ejercicio que hay que hacerse en algún momento de la vida, que a mí me pasó, que es quién soy yo, qué quiero ser y hacia dónde voy. O sea, dónde me quiero ubicar yo, qué es lo que quiero hacer. Entonces, yo creo que todo eso estuvo a lo largo de este año. Yo creo que también se ha plasmado un poco en el reflejo de este álbum, que también se ve ya más el sello de Miriam Rodríguez, como artista. En la esencia es más rockero todo. O sea, se ve que está también pensado para el directo, para compartirlo con el público. Todo eso es un aprendizaje brutal. Y entonces, ¿podemos decir que eres la artista que Miriam Rodríguez quería ser o todavía te queda algo ahí que tú no estás del todo contenta porque te veo perfeccionista? A ver, yo soy muy perfeccionista y muy exigente conmigo misma. Probablemente, si tú y yo volvamos a hablar de aquí a un año o dos años hablando de un futuro próximo álbum, que supongo que hablaremos muchas veces más por el medio, pero me pongo en el caso de estar en otro trabajo. Siempre aprendes y siempre evolucionas. Entonces, sí es cierto que yo ahora mismo estoy muy contenta con lo que soy, con lo que hago y en el camino que estoy cogiendo. Que al fin y al cabo, esto es una carrera de fondo que nunca termina y uno nunca deja de aprender, de evolucionar y de mejorar. No, se trata de ser mejor cada día. Entonces, probablemente, pues, de aquí a un año y medio, pues, sea mucho mejor de lo que soy ahora. Pero sí es cierto que soy lo que quiero ser. Oye, pues, qué guay. Me alegra oírte decir eso porque, fíjate, que yo pensaba, yo un ignorante del mundo de la música, como te podrás imaginar. Yo pensaba que estaba todo como un poco más, como que te gobernaban más, que no te dejaban tomar tantas decisiones. Pero por lo que comento contigo y con otros compañeros tuyos, sí que es verdad que les da bastante día libre y hacer la música que quieren hacer. Y, oye, pues, eso a mí me parece súper bueno, la verdad, porque hace que estemos disfrutando de la Miriam Rodríguez que tanto gusta. A ver, a mí totalmente. Yo tuve plena libertad, pero plena y absoluta, para hacer la música que yo quería hacer. Nadie me dijo, haz esto, haz lo otro. Yo presenté mis canciones, las estoy presentando. En este caso, pues, igual llegué a enseñar 17, 16 canciones, de las cuales yo escogí las 10 que iban. O sea, nadie, absolutamente nadie. Obviamente escuchas opiniones, porque creo que es bueno escuchas a tu equipo de trabajo, porque lo tienes que escuchar. Y ahí, pues, te llegan feedbacks e inputs de todas partes. Pero después la decisión y la artista, la que se sube al escenario a defender su trabajo, eres tú. Entonces, realmente, tu equipo de trabajo respeta tus decisiones, porque la que lo va a defender y la que va a tener que hablar de él y argumentar todo esto que hay, eres tú. Entonces, pues, qué mejor que que te dejen la libertad absoluta para hacer lo que quieres en todos los aspectos. Oye, Miriam, como te puedes imaginar, a mí me encanta un salseo más que comer y mira que comer me gusta un montón. Bueno, ¿para qué estás aprovechando la cuarentena? Además, para hacer promo y bichear, ¿qué comentan de tu nuevo disco? Pues mira, comer. Comer bastante. Y, bueno, realmente te diré que en estos días, pues, vi así alguna peli de comedia, pues, estuve leyendo bastante libros y tal. Y, bueno, con todo este caos que te diré que a mí, pues, justo me pilló que estábamos preparando todo para la salida, toda la logística de todas las firmas, estaba todo, todo, todo organizado. De repente, cuando salta el confinamiento, fue un poco shock. Y todo el hecho de tener que reubicar decisiones y tal, me tiene sin dormir desde hace días. O sea, la cuarentena sí la llevo bien porque yo estoy acostumbrada a estar en casa. O sea, sí que es cierto que me da pena, ¿no? Y ver la situación que estamos pasando, que es durísima y ver que está todo paralitado. Pero, realmente, el hecho de estar en casa, para mí no es un drama. Porque, aunque me gustaría un 20 minutos libres o una hora libre que tengo, poder irme a tomar un café al bar con mis amigos, pues, no se puede hacer. Pero, bueno, la estoy llevando bien. Aunque yo a mí me gusta salir a respirar aire fresco. Y soy bastante de salir a la calle también cuando lo necesito y me lo pide el cuerpo. Y eso, quizás, a veces, te puede llegar a agobiar. Pero supongo que eso es humano y que nos está pasando a todos, vamos. Totalmente. Salta a la vista que eres una mujer teletrabajadora porque no paras ni un segundo aún estando en casa. Oye, así estamos todos, fíjate. Pero yo quiero preguntarte también porque sabes que en jazz.es hablamos mucho también de psicología. Bueno, de muchos temas. Psicología, sexo, salud mental. Precisamente quiero saber la salud mental, cómo la llevas, no solo con respecto a la cuarentena, sino también, pues, dedicándote al mundo tan difícil como es el de la música y llevándote, oye, tú eres chica, desilusiones, como en la comunicación. Igual. Si tú, porque lo hablábamos el otro día con Miki y con Cepeda también, has tenido que acudir alguna vez a salud mental, a cuidar, a hacer ejercicios para cuidar tu salud mental. Pues no, nunca acudí. No te digo que no tuviera, que no tuviera, por circunstancias o por momentos que yo haya pasado, que no lo haya quizás necesitado, ¿no? Pero es cierto que nunca acudí. Porque al final, pues, hice un ejercicio, yo pasé por momentos mejores y peores en toda esta etapa, ¿no? También el cambio que dio mi vida. Pero, bueno, de hecho, de vez en cuando hablo de esto. La canción de de vez en cuando hablo de esto, ¿no? Al final, hice como un chip en mi cabeza que me dio ese cambio a salir del bucle, quizás en el que estaba metida en algún momento, y darme cuenta de que todo está aquí y esto manda para todo, ¿no? Y esto a veces es muy malo si te dejas llevar. Entonces tienes que darte cuenta de que tú misma tienes que hacer el ejercicio. Tú eres dueña y señora de ti misma para bien y para mal. Me ayudó mucho el hacer deporte para liberar la cabeza. Escuchar música, ir a correr. Y poco a poco fui como recuperando. Aunque hay veces que sufro de ansiedad, o sea, porque es una realidad. Y muchas veces, pues, lo paso mal. Pero soy una persona súper temperamental, súper emocional. Las cosas me afectan mucho y sobre todo que me lo trago todo. No lo exteriorizo, sino que muchas veces lo canalizo en las canciones, pero no habituo a contar las cosas cuando algo me preocupa o cuando estoy agobiado. Entonces, sí que reconozco que como todo ser humano tengo momentos mejores y peores, pero que ahora mismo, la verdad, estoy bien. O sea, yo estoy en un buen momento de mi vida. Qué bueno. Hombre, y también es bueno que escribir tus propias canciones te sirva poco más o menos que de terapia para ti misma, porque al plasmar ahí tus sentimientos ya estás haciendo un gran ejercicio. Exactamente. Yo como que lo canalizo en las canciones y automáticamente me sirve como de autoterapia para mí. Y luego encima ver que eso ayuda a la gente, ¿no? Porque el otro día cuando explicaba, por ejemplo, de vez en cuando, que es esta de que te hablaba y ver que la gente, pues, identificaba en la letra y, jolines, como que agradecía, ¿no? Que escribiera este tipo de sensaciones que uno vive en una canción para poder identificarse y poder cantarlo a los cuatro vientos, pues, también es súper agradecido, ¿no? Poder tener un trabajo en el que tienes un canal para llegar a la gente y para transmitir tus sensaciones y tus emociones. Total. Oye, Cari, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando se acabe la cuarentena? Pues, supongo que marcharme a Galicia unos días, a estar allí con mi familia, a recargar pilas y a liberar un poco la mente porque en cuanto esto se acabe, pues, intentaremos iniciar y reanudar todo lo que no se pudo hacer en estos momentos, pues, como las firmas de discos, por ejemplo, y intentaré, pues, eso, marcharme unos días, estar con mi familia para poder empezar a tope, preparar la gira, que estábamos ahí a puntito de empezar los ensayos, en esta semana empezábamos ya, o sea que, nada, irme unos días. Bueno, pues, ahora ya yo dejo de ser el pesado y voy a la parte favorita de la gente que nos está viendo porque voy a leer las preguntas que los fans nos han ido dejando en el post, aquí en Instagram, en Twitter, en todos lados, y claro, esta es la parte favorita de ellos porque tú sabes que si a mí me gusta el salseo, a ellos más y eso es maravilloso. Miriam, ¿estás preparada? Sí, preparadísima. Venga. Liagi24 barra baja te pregunta ¿qué tal la primera experiencia con esto de la producción? Bien, porque yo creo que es súper enriquecedor y para mí me hizo aprender mucho. a ver, cuando compones una canción y tienes claro hacia dónde vas, cuál es el foco principal y yo cuando compongo una canción si la compongo a piano o la compongo a guitarra tengo clarísimo, ¿no? Como suena todo en mi cabeza. Es un poco flipe, pero es real, ¿no? Yo, aunque esté tocando la guitarra, escucho los violines, pues los escucho. Entonces, también creo una manera de facilitar el trabajo a las personas que te rodean, ¿no? En este caso, si tú eres la propia productora, pues al ingeniero de sonido que esté trabajando pues le facilitas mucho el trabajo o incluso, pues, como es mi caso que estuve produciendo con Nick Atkinson y Holloway que son los productores de Lewis Capaldi en Londres, me llevé... Perdón. Perdón. No te preocupes. Que me saltó la batería. Pues me llevé para allí tres de las canciones que hablen no fui yo y no vuelvas a maquetas grabadas y tal. Pero, sin embargo, estuve presente también en esa producción como muy encima de lo que quería y esos productores respetaron claramente la línea de lo que yo quería llegar con cada canción. Entonces, para mí, experimentar el hecho de poder trabajar al lado de productores a los que admiro y aprender de ellos y luego poder experimentar el hecho de producir obviamente acompañada también de expertos en esto que te ayudan y que ponen las manos, ¿no? Porque no estaba yo ahí tocando todos los aparatos, pero sí que tenía claro, por ejemplo, pues de vez en cuando dónde entraba la batería, dónde entraba la guitarra, dónde quería vientos, pues que todo sonaba aquí, ¿no? Entonces, la experiencia, pues es muy guay porque qué mejor que estar tú presente en cada fase de composición de este álbum. De que sí. Mira, Miriam, Sede Miriam RG te pregunta, ¿la canción que crees te lo va a petar en la gira, en la nueva gira? A ver, yo creo que hay muchas que son para saltar y para disfrutar muchísimo y para estar sobre todo en ese momento público artista, que es que No vuelvas, esa, son canciones de vez en cuando, son canciones que directamente pues me trasladaban automáticamente al directo, o sea, muy heavy, incluso, bueno, desperté también por los coros y eso, pero no vuelvas, esa, y de vez en cuando te diría que las quemas. Y Dani Barroso Barra Baja te pregunta que cuál fue la que más te costó escribir. No hubo ninguna que me costara escribir porque yo normalmente cuando me pongo a escribir sobre algo tengo como el foco muy claro y voy escribiendo cosas, luego tacho y tal, pero sí, hay una cosa peculiar que de hecho me acordé antes porque me hicieron esta misma pregunta y lo dije, que es sobre la misma canción, además, que es que hablen, pues que hubo un momento que la canción empieza a piano y voz y luego hay un momento instrumental al final que cuando inicié pues no sabía que iba a hacer ese momento instrumental, luego decidí que no quería hacer cambios de tono ni nada al final sino que quería un momento instrumental porque me quería permitir el hecho de que ahí hubiese música y nada más, pero hay una peculiaridad y es que que hablen y empezó siendo otra canción y luego había la parte de me juro que esta vez voy a ser fuerte y luego de repente un día que cogí ese folio por los cuatro o cinco días vine aquí, cogí el folio y tal y digo, me voy a cargar este principio y voy a meter otra cosa que no tiene nada que ver y entonces inicié el que hablen bueno, total, que es una anécdota, ¿no? Pero que para que sepan también que hay canciones que empiezan de una manera y acaban de otra completamente diferente. Eso es, que van evolucionando, digamos. Oye, Miriam, ¿no tendrás la oportunidad de poner a cargar el móvil que yo creo que a lo mejor es eso, dicen por aquí? Sí, de hecho, si me permites me marcho un segundo por el cargador porque no lo tengo aquí. Ah, no te preocupes, si quieres yo voy leyendo los comentarios mientras. Eso es. Qué maravilla, oye, esto es lo que más me gusta a mí de un live en Instagram, que nos permite ser naturales y los artistas que siguen así, pues ya ves tú. En la casa, cómo estamos todos, eso es maravilla. ¿Qué les está pareciendo el directo? Me está gustando mucho, Miriam, ¿eh? Dicen por aquí que sí, que bueno, que bien de emojis con corazones, que le pregunté. Hay por cosas que no les puedo preguntar porque ustedes dense cuenta que somos una web de Mediaset España, mi vida. Entonces, que veo mucho que le pregunte por si va a estar en un programa o no. Bueno, todo es fantasía. Pregúntale por su nuevo tatuaje. ¿Ah, que te has hecho un nuevo tatuaje, Miriam? No, que hablé de que me iba a hacer uno, puede ser. No me dice, claro. Ah, puede ser, puede ser. A ver, ¿ya? Sí, ¿no? Esto está tardando. Perfecto, mucho mejor. Mira, vamos a responder rápidamente a unas preguntas que nos quedan y que quiero terminar el directo de una forma muy especial, a ver si tú me lo permites, que nos quedan nada, unos minutitos de nada para que tú sigas con la promo. MaríaFN barra baja 1, 1, 2, 2, te pregunta ¿una persona y un lugar para componer? ¿Una persona? Una persona y un lugar, sí. Ella se ha puesto intensa. ¿Pero como una persona? ¿Como para componer con alguien? Sí, a lo mejor, pues mira, me gusta componer en el baño de mi casa acompañada de mi madre o me gusta, no sé, imagino que se referirá a eso, MaríaFN. Pues no sé, mira, por ejemplo, no fui yo, la compuse el 31 de julio en mi casa en Ponte de Hume a las 2 de la mañana y con mi padre allí presente, que además te va las notas de audio y entró allí ¿qué haces? ¿qué estás haciendo? Y tal, se escucha como ya, pues mira, esto mola, vete por aquí, me te voy allí. Pues mira. Qué fantasía. Ale barra baja gría barra baja, ¿cómo se vive? Esta me encanta porque un canario tan intenso como yo se ve reflejado. ¿Cómo se vive siendo tan intensita? Uf, pues desgasta mucha energía, fíjate lo que es el tipo. Totalmente. Y arroba Lau Lau Rodríguez pregunta lo más raro que te ha pasado con un fan. Esto me encanta. ¿Raro? Sí. Buah, es que raro. No sé. A ver, me pasaron cosas como un poco surrealistas, pero no te sabría decir exactamente ahora nada en concreto, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces pues en algún viaje o algo que me iba a las 3 de la mañana y había gente que era el aeropuerto que era como pero 3 de la mañana y podíais haber facturado por mí casi, ¿sabes? Que dormía media hora más. Desde luego. Oye, Miriam, te lo tengo que decir porque como tú comprenderás yo tengo una jefa y a esa jefa le encanta que yo les pida, les pida y les pida. Entonces yo te tengo que pedir una cosa y es un reto. A ver si tú quieres o no quieres que yo me sé cómo va todo esto. Ayer Cepeda nos tocó la guitarra para terminar el live. Hoy Miriam Rodríguez nos va a tocar un poquito de su nuevo single para terminar el live que yo sé que algún instrumento deberás tener por ahí. Así me gusta, así me gusta. Venga, va. Te adoré. Voy, eh. ¿Me escucháis bien? Te escuchamos perfectamente. Te adoré, mi piel que no te olvidaré Me ha costado tanto que a veces quise desaparecer Y tú lo vas a ver Me volveré a caer Pero ya encontré el camino y desperté Desperté Y nos vemos en mi canal de YouTube a las ocho y media que hay que continuar. Oye, qué bonito, por favor. Qué linda. Me ha encantado, Miriam. Es que tienes un talento que, madre mía, no te cabe en ese cuerpo, en ese pelo y en eso que Dios te ha dado tan maravilloso. Muchas gracias. Oye, que sabes que en Jazz te tenemos muchísimo cariño. Te esperamos en el platocito que tenemos en nuestra redacción allí en Mediacete, eh. Sí, sí. Ven a vernos. Levante esto, por favor. Sí, ven a vernos que te acogemos con los brazos abiertos. Te llevamos Manolito. Le decimos a Perra de Satán que te lleve Manolito. Y allí que te recibimos. Ahora sí que sí, para que Marta no me mate, cortamos el directo. Ha sido un placer tenerte. Lo subiremos a la web como entrevista. Y chica, que te vaya todo de lujo, que te lo mereces, ¿vale? Mucha salud. Gracias. Me voy a cambiar de ropa y arreglarme un poco para estar lista para eso chifre de día. Millones de gracias, que os quiero un montón y gracias por estar ahí apoyando siempre. Así que nada, que nos vemos pronto. Os mando un beso y muchas fuerzas. Claro que sí. Un besito. Muchas gracias, Kari. A ti. Qué linda, Miriam. siempre tan maravillosa que no cambie, por favor. Oye, que ha sido una semana que lo hemos petado con todos estos lives que han ido de maravilla y se han ido de maravilla porque ustedes están al otro lado. yo les invito a que lean jazz.es, la web millenial de medias de España en la que pueden encontrar lo que les decía antes, noticias sobre la actualidad, cómo llevar mejor el confinamiento por el coronavirus o cómo cuidar tu salud mental. También, oye, noticias de sexo, que nos gusta hablar de sexo de manera educativa siempre y tantas otras cosas porque jazz es maravillosa. La web de la mente es inquieta y seguirnos, seguirnos también en jazz.es, en Instagram, Twitter, Facebook, tenemos de todo, tenemos de todo. Oye, buen fin de semana, sean felices el lunes, volvemos con más directos y más noticias. Un beso muy grande y espero que les haya gustado.